El cáncer ama la acidez. En este video aprenderemos sobre 8 alimentos acidificantes que deberíamos tratar de evitar para proporcionar un ambiente saludable a nuestro cuerpo y protegernos naturalmente contra el cáncer y otras enfermedades. Como recordatorio, escuchemos rápidamente por qué siempre debemos mantener un equilibrio de pH saludable en nuestro cuerpo. El pH del cuerpo humano es importante porque a diferentes niveles de pH las enfermedades crecen y a otros niveles es muy difícil que lo hagan. La lectura de pH en la sangre está entre 7.35 y 7.4, pero en un pH celular de 5.5 es donde prosperan las enfermedades, especialmente las levaduras, los hongos y el cáncer. El cáncer ama la acidez. También ama la falta de oxígeno y el azúcar. Así que cuando las personas buscan ayuda para vencer el cáncer, se sugiere una dieta altamente alcalinizante, formas de oxigenar el cuerpo y también se elimina en gran medida la glucosa y los azúcares que ingresan al cuerpo. Ahora iremos directamente a los 8 alimentos acidificantes que deberíamos evitar. Primero, ¿qué significa alimentos acidificantes? Veamos los alimentos acidificantes ahora. Estos alimentos acidificantes son altos en minerales formadores de ácido, que son fósforo, azufre y cloro. Entonces, ¿qué alimentos son altos en fósforo, azufre y cloro? Primero está la carne. Esto explica por qué se descubrió que se podían encender y apagar las células cancerosas, como un interruptor según la cantidad de carne y productos lácteos que se les daba a las ratas. La carne roja y la carne procesada son los alimentos acidificantes más comunes en la dieta occidental. La carne roja es alta en proteínas y fósforo, lo que aumenta la cantidad de ácido en la dieta. El siguiente es el trigo. El trigo hibridado. La hibridación del trigo creó muchos más minerales formadores de ácido. Dado que el trigo es un ingrediente tan importante en la mayoría de nuestras dietas, profundicemos en el problema real con el trigo. El trigo original tenía una estructura de proteína o gluten muy frágil. Se estima que hace un par de miles de años, el trigo original hizo una hibridación silvestre con una hierba de campo y surgió la cepa de trigo Emmer. Su estructura, su proteína o estructura de gluten no es tan frágil, pero sigue siendo bastante frágil. En la década de 1950, la cepa de trigo Emmer se sometió a un cruce intensivo y se obtuvo el trigo hibridado que conocemos hoy. Esa hibridación del trigo creó una estructura de gluten o proteína increíblemente compleja. Hoy en día, estamos viendo cómo el proceso de hibridación cambió la estructura del gluten o la proteína. Y es casi solo un intestino de acero el que puede descomponer esa estructura de proteína o gluten tan compleja. Eso explica por qué tantas personas son intolerantes al gluten hoy en día. Para la década de 1990, toda pasta, pizza, galleta, pastel, cookie, dona, cereal, pan, todo está hecho con el trigo hibridado. Los agricultores lo aman y no los culpamos por amarlo porque obtienen seis veces más grano por acre. Se aceleró para ayudar con la crisis de hambruna en el mundo y nunca se realizaron estudios de seguridad. Esto explica la intolerancia al gluten que vemos hoy. Los dos síntomas más comunes de una intolerancia al gluten son la niebla mental y la hinchazón. El tercer alimento acidificante en la lista son los alimentos con cafeína. Todos los alimentos y bebidas con cafeína tienen un efecto ácido. Una dieta desequilibrada alta en alimentos ácidos como la proteína animal, la cafeína y los alimentos procesados ejerce presión sobre los sistemas reguladores del cuerpo para mantener la neutralidad del pH. El amortiguamiento adicional requerido puede agotar al cuerpo de minerales alcalinos como sodio, potasio, magnesio y calcio, haciendo que la persona sea propensa a enfermedades crónicas y degenerativas. Por lo tanto, es importante consumirlos con moderación. La cafeína generalmente va de la mano con el azúcar, lo que ciertamente lo empeora. A continuación, la coca cola con pH 2.6, que es una combinación de cafeína y azúcar. 2.6 es donde se sitúa la coca cola. Es un asesino. Es tóxico. A continuación, no te sorprenderá encontrar el azúcar refinado en nuestra lista. El azúcar refinado es muy acidificante. Aunque el azúcar en sí es completamente neutro en pH con un valor de 7, se considera un alimento acidificante debido a cómo afecta el equilibrio de pH del cuerpo durante el metabolismo. Cuando se consume azúcar, es metabolizada principalmente por el hígado, produciendo subproductos metabólicos como el ácido láctico y el ácido acético, que aumentan la carga ácida del cuerpo. Además, el metabolismo del azúcar agota los minerales alcalinos como el calcio, el magnesio y el potasio, que son esenciales para amortiguar y neutralizar los ácidos. La alta ingesta de azúcar también estimula la liberación de insulina, lo que puede conducir a la excreción de estos minerales a través de la orina, contribuyendo aún más a la acidez. Además, el azúcar altera el microbioma intestinal al promover el crecimiento de bacterias productoras de ácido, aumentando la carga ácida. Finalmente, la inflamación inducida por el azúcar produce subproductos ácidos, exacerbando el entorno ácido general en el cuerpo. Un alimento sorprendente que encontrarás en la lista es el queso añejado. ¿Qué es el azul en el queso azul? El azul en el queso azul es moho. Los únicos quesos que no entran en esa categoría, los quesos que probablemente tienen un pH de 7, serían los frescos, como el cottage y el ricota. No estamos diciendo que estén bien, porque generalmente provienen de vacas que no han sido alimentadas correctamente o tienen químicos en ellas. Los productos lácteos generalmente se consideran alimentos acidificantes. Esta clasificación se basa en el concepto de carga ácida renal potencial, PRAL, que mide el efecto ácido o alcalino de los alimentos en el cuerpo después de la digestión y el metabolismo. Los alimentos que son altos en proteínas y fósforo, como los productos lácteos, tienden a ser acidificantes. Cuando estos alimentos se metabolizan, producen compuestos ácidos que deben ser neutralizados o excretados por el cuerpo. Esto puede llevar a una mayor carga ácida en los riñones. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se clasifican los productos lácteos comunes en términos de su potencial acidificante. La leche es ligeramente acidificante, el queso es de moderada a fuertemente acidificante dependiendo del tipo, y el yogur es ligeramente acidificante. Es importante notar que las propiedades acidificantes o alcalinizantes de los alimentos no necesariamente indican sus beneficios o desventajas para la salud. Generalmente se recomienda una dieta equilibrada que incluya tanto alimentos acidificantes como alcalinizantes para una salud general. El siguiente es el alcohol. El alcohol no es un alimento, pero crea un ambiente ácido en el cuerpo. El tabaco tampoco es un alimento, pero también crea un ambiente ácido en el cuerpo. El alcohol se descompone en el cuerpo en acetaldehído, y el acetaldehído es una neurotoxina. No queremos una neurotoxina. Una neurotoxina es un asesino cerebral. Entonces, ¿deberías eliminar todos los alimentos acidificantes? La buena noticia es que no tienes que evitarlos por completo. Para mantener el ambiente de 6.5, necesitamos consumir 20% de alimentos acidificantes y de 70 a 80% de alimentos alcalinizantes. Y no te sorprenderá oír que el 20% debería provenir de esta sección. En resumen, mantener un equilibrio adecuado entre alimentos acidificantes. La dieta de alimentos acidificantes y alcalinizantes es crucial para nuestra salud. Aunque no es necesario eliminar por completo los alimentos acidificantes de nuestra dieta, es importante ser conscientes de su consumo y tratar de limitarlos. Una dieta rica en frutas y verduras frescas, junto con una reducción en el consumo de carnes rojas, productos lácteos, azúcares refinados y alimentos procesados, puede ayudarnos a mantener un pH corporal más saludable. Recuerda que cada pequeño cambio en nuestros hábitos alimenticios puede tener un gran impacto en nuestra salud a largo plazo.